Yo llevo 11 años trabajando en el festival, el primer año estuve en un área de operación y logística y al segundo año ya me invitaron a ser parte del equipo de programación, entré como programadora asociada, estuve programando cortometrajes del 2009 al 2013 y a partir del 2014 entré como directora de programación y como directora de programación la parte de cortometrajes está como más delegada a otras personas del equipo y me enfoco más en la parte de las cortometrajes. ¿Qué es lo que busca el FIC Monterrey y qué lo hace diferente del resto de los festivales en México? Es una pregunta que nos hemos planteado mucho desde dentro porque luego también está el tema de ¡Ay! Esta película la trae Morelia, esta película la trae Guadalajara, esta película la trae... Entonces, para empezar nosotros iniciamos desde cero como festival internacional, o sea, la competencia internacional siempre ha sido nuestro fuerte, no entramos como mexicano, no fuimos a un festival de cortos, o sea, nosotros empezamos como el Festival Internacional de Cine de Monterrey y desde el día uno programamos largometrajes internacionales, cortometrajes internacionales y paulatinamente han entrado como otras secciones. Una de las cosas que nos ha distinguido a lo largo de los años es que nosotros fuimos el primer festival en México en tener una competencia de largometraje animado que nadie más tenía y el largometraje animado no es infantil, son largometrajes de temática adulta, mucho más propositivos en temas del lenguaje cinematográfico y creo que sí, a nivel internacional es una de las cosas que nos ha distinguido y la otra es que buscamos títulos no necesariamente somos un festival de festivales, es decir, no buscamos la mejor de Berlín, la mejor de Cannes, ¿no? No, buscamos un contenido que sabemos que a nuestro público le va a gustar, yo creo que el resto del país es consciente que Monterrey es una plaza bastante complicada, pero que nosotros a través de los años hemos entendido que hay un gusto por ciertas temáticas, géneros, propuestas y que año con año buscamos ese tipo de propuestas que son las que gustan a nuestro público y creo que eso es lo que nos hace diferentes. Un festival que además ha preocupado mucho por generar industria. Sí, la verdad es que luego también es un tema porque Monterrey al ser la capital industrial del país y concentrar la colonia que tiene la gente más rica de toda Latinoamérica, pareciera como muy lógico de que son industriales, deberían de tener una industria del cine más fuerte y no la tenemos. La verdad es que a partir del festival han sucedido muchas cosas, que es chavos que saben estudiar al extranjero, chavos que están buscando hacer óperas primas para poder mostrarlas en el festival. O sea, creo que sí hay un movimiento, pero que necesitamos, sobre todo la parte de financiamiento, mucho más firme y mucho más fuerte y que sea una línea de financiación clara. Y mi sueño es que logremos tener medio millón de pesos cada año para otorgar a una ópera prima, al ganador, por ejemplo. O sea, que el que gane en Largo Nuevo León tenga medio millón de pesos para producir una película. No lo hemos logrado, pero estamos en ello. Yo creo que en el más corto que largo vamos a lograr que se genere como alianzas para que pueda suceder. Ya llevamos dos, tres años otorgando un premio con Filmorrent, donde les prestan equipo, cámaras, móvil, etc. para producir algo un poco más pequeño porque son pocos días, pero ahora este año la tuna entró con un premio mucho más gordo de producción. Entonces yo creo que poco a poco uno pone postproducción, otro pone sonido, otro pone equipo. Entonces ya nada más nos falta que nos pongan un cash. Y creo que pues ahí vamos, poco a poco. ¿Qué tanto afecto puede influenciar la tendencia de festivales internacionales con la curaduría? Hubo un año que estaba de moda la gastronomía. Por ejemplo, había en Berlín hay una sección gastronómica, no recuerdo en cuál otro también vimos así como que había secciones gastronómicas y de repente nos sentimos como forzados de que, hijo de nosotros deberíamos de tener una sección gastronómica. Y al final no lo logramos, o sea, como por cuestiones externas a nuestra voluntad. Pero luego ya no pasó nada, entonces nunca hicimos una sección gastronómica, pero sí como que nos lo planteamos. Y luego de repente ahora está el premio, el Tedi Award de Berlín y también está el premio en Guadalajara de temática LGBT. Entonces de repente todos los festivales están dando un premio a la categoría LGBT. Híjole, pues nos estamos comentando, ¿deberíamos entregar? Sí lo pensamos, pero tampoco es como sucumbir a las modas. O sea, creo que no somos un festival LGBT, hay un festival que se dedica a eso específicamente en la ciudad. Creo que lo hace bastante bien, traen una curaduría muy buena y si ellos ya están cubriendo como ese nicho, no veo por qué nosotros como forzarnos a los entregar un premio. Entonces, sí los festivales externos nos hacen como preguntarnos cosas, pero también estamos conscientes que nosotros tenemos como nuestro propio sello y es precisamente la programación. Y entonces como que, pues hay cosas que a lo mejor sí hay que, como el encuentro de mujeres, que creemos que es súper necesario, que ojalá también pudiéramos lograr un premio en efectivo para que las mujeres produzcan, etc. Pero no, pues no sucumbir a modas, ¿no? O sea, como más bien pensar realmente nuestro sello y defenderlo. Este año recibimos 1.474 películas, en la competencia internacional de largometrajes, perdón, en largometrajes en total son 23, 10 mexicanos, 13 internacionales, son 84 cortometrajes en total, en competencia 23 largometrajes. Pero en total todo lo que exhibimos suma más de 250 títulos, en total, toda la programación son más de 250 películas. Ahora hablamos también de que el festival se ha extendido mucho, porque no es nada más, bueno, de Cineteca y Cinépolis, sino van a un gran público y cubren muchos sectores. Sí, la verdad es que este año aún tengo que hacer bien el control de las sedes, pero creo que es el festival más largo en tiempo y en sedes, porque vamos a 10 municipios de las áreas rurales de Nuevo León, vamos a 16 facultades preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, vamos a municipios de aquí del área metropolitana, San Pedro, San Nicolás, aquí mismo Monterrey se sumaron como otras 10 sedes, vamos a la Casa del Migrante, vamos a la Tutelar de Menores, vamos al Cereso de Mujeres, y puedo seguir, entonces sí, yo creo que es como un número, de repente ya cuando haces la numeralia se ve muy apabullante, pero mientras estamos en el día a día, como esto acá, esto allá, es como muy emocionante, porque yo, cuando vamos a las funciones y vemos la interacción de los cineastas con el público, pues ahí es donde sucede la magia, ¿no? ver como, dice una chica, tu película me inspira a ser mejor persona, tu película me inspira a querer ser científica, tu película me inspira a moverme y tener más disciplina, poder lograrse un atleta de alto rendimiento, entonces ahí es donde dices, ahí está todo, ¿no? O sea, por lo que trabajamos es precisamente para generar ese movimiento. ¿Algún consejo para los cineastas en formación para armar su ruta de festivales? Su ruta de festivales, uff, ese sí es un tema complicado, yo creo que, yo lo que haría, o sea, y lo recomiendo mucho, sobre todo a mis alumnos, porque también doy clases, es que apuesten por festivales fuera del occidente, creo que todos quieren Berlín, Cannes, Locarno, Sundance, pero donde están los premios es en Arabia, donde están los premios es en Japón, hay festivales fantásticos en Japón, Corea, Abu Dhabi, ¿sabes? O sea, creo que en Marruecos, yo fui a un festival que juraba en Marruecos y daban 5 mil euros de premio a mejor corto, entonces creo que debemos salirnos del circuito nacional o incluso occidental y empezar como a explorar rutas más lejanas, que es donde hay más premios, y donde están buscando contenidos mexicanos, el cine mexicano es muy buscado, muy querido, muy atesorado, creo que se construye más cine mexicano en el extranjero que es México, y creo que los chavos, si no lo saben, hay un mundo allá afuera que de verdad es digno de explorarse, porque a lo mejor no te dan un premio en efectivo, pero si en Kerala, India, te pagan el boleto de avión por ir a Kerala, ya se pagó tu proyecto, no me parece que es lo más padre. Estamos más que felices de recibirlos, este año tenemos mucha gente de todo México, a mí me emociona mucho encontrarnos en los pasillos, saludarnos, hacer como una gran comunidad, así se hace tejido, así se crea el movimiento, y creo que eso ayuda a que todos produzcamos más y mejor. Muchísimas gracias. Gracias, tíberonita. Muchas gracias.